¿Cómo va? Esto es lo que pide mi vecina cuando ella se excita con mi voz ¡Qué calor! Esto es lo que pide mi vecina Cuando yo le excito con mi voz Esto es lo que grita mi vecina Cuando yo le excito con mi voz Traigo este ritmo pa' que muevas cuchi cuchi Mueve mamacita yo te pongo mi serruchi Mueve ese cuerpo porque tú me seducis Mueve hasta abajo y te pongo mi tembuchi Mueve, mueve, mami como mueves Mueve, mueve, mami como mueves Mueve, mueve, mami como mueves Coquetea que te traigo otros niveles ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Papi, dame calor! ¡Qué calor! ¡Ah, ah, ah! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Papi, siente el vapor! ¡Papi, siente el vapor! ¡Qué calor! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Mujer para abajo, para abajo Mujer para arriba, para arriba, para arriba Mujer para abajo, para arriba, para arriba Mujer para abajo, para arriba, para arriba Mujer para arriba, ¡ah! ¡Es Tommy 1! ¡Nuevamente! ¡Para la casa! ¡Ah! ¡Tumba la casa, mami! ¡Qué calor! ¡Papi, dame calor! ¡Qué calor! ¡Papi, dame calor! ¡Papi, siente el vapor! ¡Qué calor! ¡Papi, dame calor! ¡Qué calor! ¡Papi, dame calor! ¡Ah, ah, ah! ¡Qué calor! ¡Papi, dame calor! ¡Qué calor! ¡Papi, siente el vapor! ¡Qué calor! Papi, dame calor Que calor Ah, ah, ah